...tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. Y sí, y los nombro y... son infalibles, son infalibles. ¿Cuál es el doc? Yo le pido que por favor no, porque si yo estoy hablando... A los alumnos. A los alumnos. Y se me desmaya un chico atrás mío, dejo todo y me agacho... Antes le ofreció el médico presidencial el anterior desmacho. No, bueno, pero se descompuso lejos. Este estaba acá al alcance de mi mano. Me doy vuelta y trato de hacer algo. No diciendo, ah, nombré a los zurdos y se me desmaya. A mí no me gustó lo que quiere que le diga. ¿Qué haría usted si se le desmaya un chico, un joven atrás de suyo? Tengo una buena observación. Lo primero que hace... Supongamos que uno... Le acepto lo que dice porque la verdad que es razonable lo que dice, tiene. Asidero. Pero me tiro a agarrarlo, a buscarlo, a... Corrámonos un cachito, mire el término que le uso, un cachito de esa cuestión humana que usted apela, interpela y le doy la razón. Ahora, sigamos que en ese acto o evento que es donde va el presidente de la nación, la primera magistratura, la autoridad política máxima del país según la constitución nacional, se para frente a los alumnos y habla de los zurdos, los zurditos. Pero bueno, entonces... Millet, ponete de acuerdo porque él dice... Pero él dice que quiere cerrar con determinadas, con determinados lugares, como por ejemplo la televisión pública, porque trabajan sobre el adoctrinamiento. ¿Qué hizo él frente a estos alumnos?